Os cuento en qué consiste el estoicismo y cinco de sus mejores consejos para mejorar en lo personal. Bienvenidos a una nueva aventura de sabiduría. Hoy, descubriremos el estoicismo, una filosofía antigua enfocada en la autodisciplina. Primero, el estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar. La paz viene de entender nuestras limitaciones. Segundo, nos invita a vivir en el presente. Ayer es historia, mañana es misterio, pero hoy es un regalo. Tercero, nos alienta a ser auténticos. En la simplicidad y autenticidad encontramos la verdadera felicidad. Cuarto, nos anima a actuar con integridad. Nuestro carácter define nuestro destino. Por último, el estoicismo nos insta a valorar la razón por encima de las emociones. La sabiduría está en la moderación. Apliquemos estos consejos y vivamos con estoicismo.